El mercado europeo sigue abierto y los equipos mexicanos estarían buscando un posible bombazo que, signifique de peso para la Liga 1010, uno de ellos sería el delantero uruguayo, Christian Stoane quien parece que estaría cerca de llegar al fútbol azteca, un nombre que ha venido sonando en varias ocasiones El futbolista charrúa de 31 años estaría siendo buscado por los rayados de Monterrey junto a Lucas Pérez del Arsenal de Inglaterra Esto porque necesitan un refuerzo que pueda ocupar las plazas dejadas por Jorge Benítez, quien se marchó a Cerro Porteño y Carlos Sánchez quien ha dejado el club para sumarse al Santos de Brasil Es por ello que el futbolista del Girón estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de los regiomontanos Desde 2015, cuando militaban el español, Stoane estaba considerado como un posible refuerzo de rayados Sin embargo a pesar de no haber llegado no ha dejado de estar en la lista de posibles llegadas Sobre todo después de disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018 con los charruas En la última temporada con el Girón AFC de España, el jugador disputó 31 partidos y anotó 21 goles Una muy buena cuota para el atacante que desde el 2009 milita en el fútbol de Europa Todos sus equipos han sido ibéricos a excepción de un pasaje por Inglaterra con el Medlesbrough FC Sin embargo, Rayados no sería el único interesado en tener al jugador Pues se habla de interés en Brasil con el Cruzeiro Donde incluso el jugador habría sido ofrecido por parte de su representante De igual forma se especula que podría llegar al Besiktas de Turquía Por lo que se adecina a una disputa de ofertas por el jugador Más información en MSN Limitarán número de jugadores extranjeros en Liga 1010 Vídeo de medio tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 0-0-0-36 Configuración desactivado HDHQS Limitarán número de jugadores extranjeros en Liga 1010 Limitarán número de jugadores extranjeros en Liga 1010 Medio tiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas de Go Conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y la ovación En medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-0-54 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3 Siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa De MSN A tu celular Y síguenos ¡Gracias!